En el cantón zapotitán de Ciudad Arce se encuentra una atracción turística donde se busca llevar la experiencia del campo a todos los asistentes. En uno de los valles más productivos en Ciudad Arce se encuentra un lugar de sano esparcimiento familiar llamado La Tierra. La Tierra es un jardín agrícola que tiene tres años de haber nacido, está ubicado en Zapotitán en el valle más productivo agrícola de El Salvador y esta idea nace primero porque nosotros crecimos acá, somos una familia liderada por un papa agricultor que nos enseñó el valor del campo, el valor del campo, el valor de crecer en medio de los animales y con eso nos dimos cuenta que hay una gran necesidad de conectar la ciudad con el campo. Que las personas que viven en la ciudad valoren el trabajo del campo, las verduras, los animales que nos generan el alimento diario. Ese lugar según sus fundadores fue creado para poder concientizar a las personas de la importancia de la alimentación sana y el estilo de vida campesina. La idea es poder compartir con la gente de la ciudad lo que se es vivir en el campo, es decir exponernos frente a distintas experiencias como pueden ser los caballos, pero hay distintas estaciones donde vamos a ver animales de granja para que los niños y grandes puedan conocer más a detalle de cómo viven estos animales y que obtenemos de ellos. Queremos desconectar a los niños de una tablet, de un teléfono y que ellos puedan conectar con la naturaleza. Dentro de la granja se enseña a niños y niñas a poder convivir con animales, donde interactúan de manera directa con ellos. Además, la tierra cuenta con diferentes especies y una guía turística que explica cada área. Yo soy guía acá en la tierra, el recorrido, bueno durante todo el recorrido hay 10 estaciones y fíjense que yo he notado que los niños lo disfrutan mucho, la verdad se van súper encantados y para mí es satisfactorio ver cómo los niños van encantados de este lugar. Vacas, caballos, cerdos y muchos animales más podrá encontrar en este hermoso lugar, donde un momento en familia se vuelve único y los horarios de atención son de 8 de la mañana a 4 de la tarde de viernes a domingo. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatrovis.